Música Muy buenas noches, estamos desde la arena GDL en esta gran lucha en triple amenaza y me acompaña mi amigo aquí, Ray Muerte para esta gran sesión final, ya en la tercera lucha Si, así es, mi querido Alberto, estamos viendo una triple amenaza muy pareja en lo que es estilos, pesos y condiciones lo que es nuevo titán, amenaza negra y magno la verdad, en esta lucha no hay favoritos el que tenga las mejores cualidades será el vencedor para ti, ¿cuál viene siendo tu gallo? oye, pues así que en actual ILN, como ya lo mencionan, vienen con todo, vienen con gran talento pero lo más genial es esta lucha en triple amenaza, guerra de empresas que se dio la semana pasada y hoy pues lo estamos concretando, esta triple amenaza, entre una amenaza negra junio y demás compañero, ¿no? esta, es como no es magno, no sé quién vaya a ganar porque los tres, como lo mencionas, pues traen con qué, ¿no? así es mi querido Alberto, aquí vemos ya como se va a disponer a empezar este grandioso encuentro, la verdad muy parejo aquí vemos la toma, como magno empieza a querer meter velocidad, nuevo titán aquí empezamos con un poquito de llaveo, vemos como se lo lleva amenaza negra la verdad una lucha muy movida hasta el momento se movía y vemos este rápidamente esquina con todo de tres, pero esto apenas comienza ahí vemos el aplauso de la gente, creo que la gente está con los de casa no está con titán está con titán aquí, así es de que vamos a ver si sale con la victoria dejando ahora sí que el nombre de la GDL en alto y aquí vemos que más que nada es la representación de las grandes empresas lo que es por arena GDL lo que viene siendo nuevo titán por promoción es victoria lo que es magno y por la NGL lo que es amenaza negra la verdad la gente está entregándosele a magno ahora sí que no hay, no hay, no hayas con quien, unos con magnos con amenaza negra otros con nuevo titán, pero aquí vemos como, aquí parece que no hay no hay algo así que una alianza, están uno con todo entre los tres vemos este magno como les da ese antebrazazo a ambos el juego de fuerzas parece que viene con esas patadas se mete antes y previene esta amenaza negra sí aquí vimos esa patada, el cabrito doble lo que es de amenaza negra y nuevo titán sobre magno magno saliendo del cuadrilátero un poco noqueado y aquí vemos el duelo, el uno a uno nuevo titán contra amenaza negra hoy esta rivalidad, creo que están muy jóvenes ya están comenzando en su momento se querían ir por las mascotas por un campeonato esto que es amenaza negra y el nuevo titán creo que son dos grandes rivales que traen que traen la camiseta bien puesta sí, aquí vemos esa velocidad por parte del nuevo titán como empieza a tirar sus castigos aéreos un poco de velocidad ahora vemos el duelo magno contra el nuevo titán magno luchador muy extremo un poquito de castigos variados aquí vemos como deposita al nuevo titán uno, dos y entra la intervención de parte de amenaza negra para salvar al nuevo titán parecía que magno se llevaba a la lucha bueno, tener ese castigo no y vemos un magno que creo que salió de las pilas de la arena Roberto Paz y que trae este gran talento aquí quiso llevarse la lucha pero rápidamente rompen ese castigo ya vemos la intervención de cada uno de ellos y parece que ahí van a hacer un poco de alianza para llevárselo al tercero pero rápidamente esquiva ese castigo y sale con esa tremenda patada si, aquí vemos a magno como está empezando con el castigo su castigo ya clásico sobre el nuevo titán a que buen castigo por parte de magno tirándole la patada amenaza negra la verdad que ni para donde irle ese calazo al cuello por parte de magno sobre amenaza negra y se lleva al mismo tiempo a nuevo titán oye, para ti ya estamos viendo la lucha ya lo estamos analizando ahora sí que ya tienes un vaporito o sigues en la misma serie es igual ahora vemos el control de los latidos esto se está poniendo cardíaco llegan a salvarlo llegan a romper el castigo porque cada quien quiere llevarse la victoria para su empresa mira, yo empiezo a ver que esta lucha se está manejando más por el lado de un Storm Strike magno la verdad tiene más más experiencia que los otros dos elementos la verdad magno un luchador muy aéreo muy veloz también acaba de regresar de una lesión que tuvo si mal no me equivoco en lo que es el hombro pero la verdad amenaza negra se ha enfrentado a grandes luchadores de lo que es la arena Jalisco también no puedes descartar amenaza negra no por nada es el campeón si, si, viene de ahora sí que trae dinastía hijo de Rudy Santana que fue también en su tipo de primera amenaza negra trae buenas puertas este muchacho y aquí lo vemos en este magno con este que es magno lo lleva el juego de cuerdas parece que ahí intenta hacer ese castigo pero lo saca con ese gancho y lo lleva ahora sí que a la lona sí, aquí vemos los castigos por parte de amenaza negra ese rodillazo sobre magno aquí vemos como ya levantó en todo lo alto a magno qué castigo le espera qué buen rompecaras por parte de amenaza negra sobre magno que ya empieza con el corteo uno entra nuevo titán para salvar a lo que es magno y evitar que se lleve amenaza negra el triunfo aquí vemos esta lucha algo movida la verdad mucha variedad de castigos la verdad muy fuertes aquí estas alas del infierno por parte de de nuevo titán sobre amenaza negra bueno, así que pareciera que entras a defender al compañero pero aquí en realidad se rompe el castigo para llevar todo el castigo así que se queda él solamente en el control de dos y aquí vemos nuevamente creo que la gente la gente está con magno lo está callando yo pienso que esto es la promoción de victoria sí, vemos que la gente está con magno la gente se le entrega totalmente a magno y magno no puede desaprovecharse ni descuidarse un poquito porque se le va la lucha de las manos aquí vemos como agarra nuevo titán magno tiene que meter el colmillo que tiene por algo tiene un poquito más de experiencia que buen codazo por parte de magno ese antebrazo aquí lo vemos como jala nuevo titán y que está preparando su castigo preferido ven nomás que hermosas patadas en cascada por parte de magno sobre el nuevo titán aquí vemos venga prepara la moto cierra oh hermosas patadas sobre el nuevo titán aquí se puede definir todo eso te lo afirmo Alberto aquí se puede definir parece que ya está noqueado alguien interviene rompe castigos se quedan dos latidos entra este que es amenaza negra no sé qué ha pasado aquí ya te voy a ganar la lucha pero creo que aquí pasó algo así es de que esto aún continúa todavía nada para nadie y aquí esta patada del cabrito de magno sobre el nuevo titán esa gran patada de magno sobre el nuevo titán magno se está descuidando y ya está adentro amenaza negra que hermosas patadas por parte de amenaza negra patadas voladoras y pregúense que preparen la pista porque amenaza negra viene con todo hermoso lo mazo por parte de amenaza negra para caer sobre el nuevo titán así si iba sobre los dos pero se quita se quita este muchacho se quita se quita ahora sí que supo hacerla pero cuidado que aquí viene viene este que es magno se recupera sube y esperamos a ver si no se no se lanza con un mortal vemos el grito el grito de la de la acción de esta lucha le está gustando esta lucha vemos el conteo que va en ocho de parte del refri este oro y aquí vemos como magno prepara también ya el vuelo magno ya parece que prepara el vuelo sobre el nuevo titán 13 14 15 aquí vemos como magno está preparando amenaza negra parece que aquí se prepara y se define todo ya están nomás ellos dos sobre el cuadrilatro amenaza negra magno venga 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 hermoso hermoso castigo por parte de magno para amenaza negra este magno es que viene más fuerte uno quedó fuera de combate me parece que le va a aplicar el mismo castigo que le aplicó el titán así que vamos a esperar porque ya está cantando la victoria si aquí vemos ese castigo de magno sobre amenaza negra utilizando el esquinero y aquí viene el conteo uno dos y se mete nuevo titán alcanza a rescatar la amenaza negra para evitar el triunfo de parte de magno y el nuevo titán pide el apoyo del público la verdad ver que esta lucha no ha quedado de ver nada castigos muy fuertes muy variados de rapidez en la lucha bien 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 todos muchachos aquí vemos como se lo está llevando ahí del brazo esa palanca ahora sí con cuento olímpico cuando llega este que se amenaza negra con esas estacas clavadas y no parece castigo esto esto está así que un poco cardíaco emocionante vemos como está prendida la gente porque vemos nuevamente como se escucha el apoyo hacia magno hacia el titán ahora sí que el público está dividido si aquí vemos que están empezando a querer trabajar en equipo nuevo titán amenaza negra para enfrentarse a magno vieron que es más fácil si trabajan en equipo y debilitar al más fuerte hasta el momento yo veo a magno como el luchador más fuerte de la lucha por algo se están acoplando lo que es amenaza negra y nuevo titán vemos termino raquetazos en toda la humanidad de esto que es magno la gente de aquí de una mag de aquí de otra como ya mencionas esta alianza para acabar con él yo pienso que después de acabar con él así que arreglarse entreguer ahora nuevamente otro raquetazo sobre la humanidad de magno me llevan creo que de esquinero en esquinero esto esto ya se va todos contra magno si aquí vemos el castigo contra magno en parte de amenaza negra y el nuevo titán lo que va trabajando en equipo para llevárselos en castigo la verdad castigos muy fuertes por parte de magno si ya está ya está semi noqueado ya lo va a cubrir este nuevo titán uno dos pero dice espérate espérate todavía no lo voy a rendir yo no me quiero llevar la victoria y ahora y ahora viene el vuelo entre ellos creo que esta alianza solamente va a ser por momentos si así es no puede ser una alianza por mucho tiempo debido a que pues los dos ocupan el llevarse el triunfo ya vemos a magno ahí algo maltrecho después de los castigos entre los dos que es amenaza negra y nuevo titán aquí vemos como los dos están tratando de obligar a magno magno parece que está en grave problemas porque entre amenaza negra y nuevo titán lo están llevando con castigos muy fuertes aquí vemos como nuevo titán nos levanta va cracker por parte de amenaza negra para magno va cracker también alcanza sobre la espalda por parte de nuevo titán creo que esto es el final para magno bueno así que aquí se llama el conteo de tres pero solamente lo dejan en un conteo y les espérate todavía se termina esto y este nuevo titán creo que este duelo es inesperado como nos mencionó hace un momento este ya está duelo está cantado entonces tú y yo vente vamos a llegar una vez le da la mano no se la da pero esto esto ya lo volvemos a repetir primero es acabar con magno y después acabarse entre ellos si yo creo que lo más viable para la pareja es deshacerse de magno que es el que le estaba causando bastante problemas ya después tratar de definir entre nuevo titán y amenaza negra pero magno te aseguro que no se las va a poner nada fácil aquí vemos ese splash por parte de nuevo titán ahora por parte de amenaza negra la verdad es que están castigando bastante fuerte a magno aquí vemos amenaza negra prepara otro castigo para magno nuevo titán está mordiendo prácticamente la mano de magno así que le quieren construirlo por todos lados como de lugar para dejarlo fuera de combate aquí se hablan se están arreglando vamos a seguirlo castigando así que lo llevan de esquinero en esquinero y parece que van con ese antebrazazo pero se equivoca reacciona este que es magno va y lo lleva y lo hace que se equivoque esas patadas para amenaza negra así que va a llevárselo a este que es el nuevo titán así que así con otras nuevas patadas parece que ya está semiroqueado este que es el nuevo titán y aquí vemos yo te dije Alberto que no haya que descuidar a magno porque en cualquier momento les daba la sorpresa aquí vemos ese bonito suplex fuerte de magno parece que son los tres amigos los tres amigos castigo de un grande como lo es Eddie Guerrero los tres amigos a huevo homenaje a Eddie Guerrero por parte de magno aplicando los tres amigos dos rompe nuevo titán el castigo por parte de magno ahora si que de donde sacó fuerzas este que es nuevo titán para romper este castigo porque ya está ahora si que ya está muy castigado la gente ya está editando magno este ya está descontrolado vamos a ver si magno se lleva la victoria porque ya está incorporándose este que es amenaza negra también y aquí vemos como el magno la verdad agarró su segundo aire ya después de tanto castigo por parte de los dos por parte de nuevo titán y amenaza negra y aquí vemos como magno estaba tratando de castigar a nuevo titán ahí lo tienen en el esquinero no alcanzamos a ver desde aquí que lo está haciendo pero parece que es algo doloroso porque no puede reaccionar vemos esta una amenaza negra que sigue sigue en la lona no se puede levantar así que esperemos y pueda hacer algo para que esto continúe porque este nuevo titán parece que ya no está reaccionando y aquí vemos amenaza negra después del castigo que le aplicó magno las patadas encascadas que le da nuevo titán a amenaza negra lo vemos prácticamente retorciéndose de dolor en el esquinero mientras magno está desabrochando las agujetas de la máscara de nuevo titán la verdad magno metiéndose en terreno peligroso que es la máscara de nuevo titán y cuidado que ahora sí ya le quitó la playera a los raquetazos maquetazos tremendos titán sobre magno esto ya está en el uno contra uno ya descartamos por momentos este que es amenaza negra esto ya se va a arreglar entre estos dos contendientes aquí vemos ese canadien destroyer por parte de nuevo titán para magno parece que acaba de firmar el sello de la casa pero amenaza negra logra romper el ponteo por parte del referee amenaza negra prácticamente arrastrándose reacciona y aquí se va sobre el titán creo que le acaba de quitar la máscara se la viene ante la gente este ya se descontroló y aquí viene la descalificación ya está descontrolado este que es amenaza negra se va a sobre el titán te lo había mencionado este ya es un piqui directo ya le quitó la máscara se deja ir a Caguero castigando y este que es este referee se mete y le da la victoria a nuevo titán y así es amenaza negra perdió la cabeza por un momento perdió la cabeza faulea a nuevo titán faulea prácticamente a nuevo titán y le arranca la máscara para llevarse el triunfo nuevo titán te aseguro que no va a ser conforme por parte de nuevo titán la forma en que se lleva la victoria en esta lucha por parte del foul que le provoca amenaza negra y lo peor del caso te aseguro que Magno no va a dejar las cosas así yo pienso que es el menos descontento que el que quiere una revancha no sé con alguno de los dos en triangular pero este ya es un pique ¿no? ¿por qué no puede ser un pique después entre amenaza negra y este nuevo titán por el campeonato de Sinaloa nos tenta este amenaza negra hasta el momento si aquí vemos si aquí vemos como amenaza negra está golpeando a nuevo titán Magno simplemente observa no sé si Magno va a intervenir en este encuentro o está demasiado parejo pues entre amenaza negra y nuevo titán entonces ahí vemos que el referente se acerque para revisarlo si está bien cómo se encuentra y aquí esto esto aún no está acabado creo que están pillados los micrófonos van a hablar porque ninguno quedó contento así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en un momento más si aquí vemos aquí vemos como este nuevo titán terminó sin la máscara aquí vemos unas palabras por parte de Magno a ver qué es lo que está esperando Magno así que vamos a escucharlo a ver qué es lo que dice no importa esta noche primero de los dos no estoy conforme con el resultado eso es muy bien en esto de mi casa pero ahora aquí me mostré que caminaba ahí vemos a este Magno que ya les dijo ya les lanzó el directo directo con una revancha si aquí vemos como Magno la verdad yo pensé que iba a apoyar un poco a nuevo titán pero no al parecer no vemos vemos como Magno también despoja a nuevo titán de esa máscara la amenaza negra parece que va a decir algunas palabras pero Magno ya lo dejó muy claro quiere la revancha así sabe el apoyo de titán así es que vamos a ver vamos a ver qué es lo que habla esto que es amenaza negra ai no ajo Mucho. ¡Buenos amigos! Se te lleva una ganaca nunca. Si quieres, tú y yo van a ganar. ¡Miren! ¡Pierre algo! ¡Majo, mamá! 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 aquí vemos Alberto como amenaza negra prácticamente lanza el reto directo a Magno él no quiere intervenciones de parte de Nuevo Titán lanza el reto a un mano a mano amenaza negra contra Magno Nuevo Titán al parecer no queda conforme pero el reto está hecho amenaza negra le dice a Magno que quiere un mano a mano amenaza negra contra Magno y por qué no por ese campeonato de Sinaloa que ostenta esta amenaza negra ya lo mencionaste ya le dijo quiere un mano a mano no quiere levantar de tanta amenaza quiere este mano a mano así que vamos a ver si se puede dar la próxima semana aquí vemos como las palabras de las palabras por parte de Nuevo Titán que también lo dice la verdad no queda conforme pero el reto está hecho el reto lo quiere Magno contra amenaza negra contra el reto es 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 el re Vamos a dejarnos y dejarnos en un momento más para la siguiente lucha, que también va a estar muy buena. Sí, esperemos que la empresa le dé prioridad a este duelo, porque la verdad fue un gran duelo. Grandes castigos, grandes movimientos por parte de Nuevo Titán, por parte de Menaza Negra, Magno, no se digas. La verdad, yo te soy sincero, yo vi prácticamente la lucha por parte de Magno. Magno casi toda la lucha la controló y la llevó por su lado. Pequeños destellos de versatilidad por parte de Menaza Negra y de Nuevo Titán, pero la lucha prácticamente yo se la otorgaba a Magno. Así que esperemos las demás luchas a ver cómo se ponen y te digo mi Alberto, este es apenas el comienzo. El comienzo de una gran rivalidad, pero Magno y Menaza Negra, cantado el tiro. Así que ya lo mencionaste, la lucha ya fue para Magno, se llegó Menaza Negra y toda la máscara de Selec, yo no voy a decir por descalificación, pero a veces regresamos con más lucha aquí en la arena que tiene desde el Selec 11. Así es, regresamos. Esperemos que las mejores luchas están siempre en el canal, su canal Selec 11.